¡Muy buenos días mis queridos amigos! Los saludo una vez más a su amigo, el ratón enmascarado. ¡Ay, ay, ay! Pues que les cuento, que bárbaro, que tragedia. Resulta que nadie sabe todavía bien cómo está el asunto, pero a Adolfo Mejía, que hasta hace poco era director de Grupo CBA, la empresa que fundó, de la que tiene acciones y a la que le dio sus mejores años, se la quieren arrebatar. ¿Por qué no me acompañan a escuchar esta triste historia? Hace ya algunos días les presenté la versión oficial de Grupo CBA, que es que su consejo de administración resolvió quitar puestos operativos a los accionistas de la empresa y ponerlos como presidentes de dicho consejo. También decidió establecer tres unidades comerciales estratégicas, una dedicada al mayoreo de productos y servicios tecnológicos y al frente de la cual está Eduardo Coronado. Otra, enfocada a la prestación de servicios logísticos, que es liderada por Alberto Escamilla. La tercera, es responsable de las marcas propias de la empresa, como Guía, Mirati, Ocelot y Cuarón, la cual es dirigida por Armando Gallo. Y ya que lo arme, que lo role. Pero como toda triste historia de amor, esta también tiene dos caras. Y me refiero a la historia. Este guapo ratonzuelo que ustedes tanto quieren, se enteró de una bola de cosas que le tocó vivir a Adolfo Mejía cuando llegó a su oficina corporativa de Grupo CBA en Guadalajara, Jalisco, en días pasados. Watchen nomás ustedes la serie de atropellos cometidos contra su persona. Le impidieron el ingreso haciendo uso de personal de vigilancia. Le confiscaron el teléfono celular de la compañía. Fue informado de la restricción judicial para participar durante 60 días de las juntas del Consejo de Administración, de las que se anunció que ahora él es el presidente. Fue despojado de su cargo de director general y se anunció su nombramiento como presidente del consejo junto con Oliver Miranda. Un consejo al que tiene restricciones legales para presentarse. Entonces yo me pregunto, ¿pa qué pues? Lo más tétrico del asunto, están rodando cabezas del personal más cercano y de confianza del buen Fito. Cualquier parecido con una cacería de brujas es mera coincidencia. Hasta el momento, yo no sé las razones por las que el Consejo de Administración de Grupo CBA decidió resolver en su contra. Pero les adelanto que el Fito le dará batalla legal a la situación, pues considera que tiene los pelos de la mula en la mano y el derecho de ingresar a la empresa que cofundó junto con Fernando Miranda y participar en las decisiones del consejo de la misma empresa que ha venido operando desde hace ya 22 años como director comercial y hasta director general en sus últimos días. Ah, como está la cosa, esta historia tiene cola. Una cola muy apestosilla, por cierto. Y por la relevancia que tiene Grupo CBA en el mayoreo tick mexicano, de seguro los informes que les estaremos haciendo llegar tendrán más rating que la serie de Luis Miguel en Netflix. Te invito a que nos sigas sintonizando y conozcas el desenlace de esta historia con tufo golpe de estado. Esta versión de los hechos fue avalada por el mismísimo Adolfo Mejía. Así que ya lo saben, esténse muy atentos mientras se despide de ustedes su amigo, el ladrón de la primicia, el rey del radiopasillo, su majestad, el ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!